Hola, bienvenido a mi canal, Meloma. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción La invite a bailar, de Kevin Flores. Empecemos. La canción describe un encuentro en el que el narrador invita a una persona a bailar champeta. Juntos asisten a una caseta y comienzan a bailar de manera apretada y enérgica. La persona con la que el narrador está bailando parece disfrutar de moverse cerca de la pared y experimentar vibraciones y movimientos intensos. A medida que la canción avanza, el narrador menciona que la persona está emocionada y dispuesta a repetir la experiencia, incluso llevando a más amigas la próxima vez. A lo largo de la canción, se destaca la energía y el ritmo del baile y se mencionan varios nombres en referencia a diferentes personas. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin